¿Recuerdan cuando me trajeron al mundo? Nada fue como las películas. Pero así y todo, no cambiaríamos nada. Entonces, ¿por qué no somos más como ese día? Sí, a veces me despeino. ¿Qué importa? Sí, claro que me ensucio. Eso no quiere decir que no me cuiden. Olvidemos eso de carro si es niño, o cocinita si es niña, o de que hay tareas para papi y otras para mami. Ambos pueden hacer todo, ¿no? Los invito a que se pongan en mis pañales. Papi, pintemos más allá de las líneas. Mami, hagamos volar nuestra creatividad. ¡Seamos libres! Luchemos codito a codo por la igualdad. Mami, papi, los invito a que como aquel primer día, vivamos todo a nuestra manera. Yo ya estoy listo. Y ustedes, Mimi, ponte en mis pañales.